Una imploración Una imploración te pido señor Si es que te ofendí tú Es que mi amor no es fiel para quien Lo tiene merecido Si desconfiado soy y maldigo el amor De todas las mujeres Es que mi amor es una imploración Por sus locos quereres No conocí el amor Y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy De todas las mujeres Una imploración te pido señor Si es que te ofendí tú Es que mi amor no es fiel para quien Lo tiene merecido Si desconfiado soy Si desconfiado soy y maldigo el amor De todas las mujeres Es que mi amor es una imploración Por sus locos quereres Por sus locos quereres No conocí el amor Y fui a la perdición Por sus falsos placeres Perdóname señor Si desconfiado soy De todas las mujeres De todas las mujeres De todas las mujeres Y mi amor es una carn Wales